Ok, easy Querían un dembow, pues aquí tienen el dembow Eso es lo que faltaba en el 20-20-4 En el cine sin récords, sube el récord Donde te pones dulce, 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 pero suena picante, césar ya Estos raperitos no están preparados pa' esto Suena picante aunque también suena fresco Mental y la debida hasta que manejo He entrenado duro hasta que me acuesto Esta es la vida que merezco Se nota cuando yo me crezco En esto yo soy su piba recto A tus reglas yo no obedezco Dicen que soy distinto, dicen que vengo fuerte Por eso me respeta la gente Paso adelantado, baby, paso al frente Por eso no me comparo, soy diferente Digan lo que digan, nunca te ganan a mi altura Tu frente dime cuando tú me duras Dicen que estoy loco pero ama mi locura Les aseguro que también tengo cordura Ellos si me ven de cerca rápido se asustan Rápido y furioso, baby, conmigo se ofuscan Debajo perfil seguimos trabajando 2024 todo lo que estoy logrando Mi familia está orgullosa de lo que yo hago Yo no prendo feeling pero estamos como rayos Siempre para arriba aunque puede que haya fallo Estábamos durando con el paso de los años 2024 dice que la nueva era Que está frío, flow y gluta como nevera Tuve compañera pero ella fue pasajera No quería vida estable, ella es una callejera No motivo como siempre la mano de oro Tu habla demasiado chico parece un loro Modo vete en el gimnasio parejo un toro Estamos despegando, estamos llenando bolos Ok, estamos rey